Me llamo, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, fumando marihuana, siempre llamo, siempre llamo Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un maternato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientas mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un maternato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientas mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos pegamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un maternato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientas mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un maternato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientas mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un maternato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientas mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Tú me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena Solo un pedacito a cada nena Solo un pedacito me partiste el corazón Ay mi canción Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no vengas más con eso cuento mami Y desde el principio siempre estuve aquí Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas a él Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Voy a repartir mi corazón Ay mi corazón Pero amor no tiene problema No, no Que ahora va a sobrar Entonces lo que quiero Un pedacito a cada mes Solo un pedacito Yo no guardo ni dinero Lo que dirá guardar No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Chao, chao Yo no sé hablar muy bien en portugués Pero quiero aprender Pretty boy, baby, pretty boy, baby, maluma, baby Maluma, baby, pero mi amor no hay problema, solo un pedacito Maluma, baby Miento Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negarte Es que lo siento por ti, no puede ser legal Preg cause... La Lama by Criminal Cré criminal Tu estilo to-flow, baby Muy criminal Criminal Cré criminal